Si casi podemos decir que The Lord of the Rings Return to Moria es el simulador de enano definitivo, hablando de la Tierra Media, claro, lo que nos trae Weta Workshop para marzo de 2025 podríamos llamarlo el simulador de Hobbit definitivo. ¿Eso convertiría al Gollum en el simulador de Gollum definitivo? ¡No! Así es, Weta Workshop anunció y nos mostró un próximo juego cozy de, vamos a simplificarlo, gestión de granja y simulador de vida, o sea, movie estilo Harvest Moon, Stardew Valley y demás, pero ambientado en la Tierra Media creada por el profesor Tolkien, específicamente durante el espacio de tiempo entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, específicamente en la comarca, o sea, The Shire, específicamente Bywater, conocido en español como Del Agua, y así llegamos a lo que promete ser el simulador de segundo desayuno definitivo. Sin más, mi nombre es Flip, te doy la bienvenida a mi canal y a Tales of the Shire, The Lord of the Rings game. Un poco de historia fuera del juego. Weta Workshop, perdón si lo pronuncio mal, el nombre nace a partir de un insecto gigante de Nueva Zelanda, por lo que no sé exactamente cómo se pronuncian estos caracteres en neozelandés, por lo que le diré Weta, así con G y la U con diéresis, Weta. Decía, Weta Workshop es una empresa perteneciente al grupo de empresas Weta Limited, fundada en Nueva Zelanda, siendo Workshop la principal, ya que se dedican a efectos especiales mecánicos en cine y series. La empresa fue fundada durante los 80 y trabajó en gran cantidad de producciones, como por ejemplo Hércules y Gina. Pero adquirió un enorme renombre y fama a partir de haber participado en la producción de la trilogía de películas basadas en El Señor de los Anillos y dirigida por Peter Jackson. Aquí se encargaron del vestuario, maquetas, escenarios, armaduras, armas, criaturas y un gran etc. O sea, la tienen bastante clara con el tema de la Tierra Media, Alan Lee, Tolkien y demás. Por eso estos agujeros hobbits se ven tan como en la película, lo hicieron ellos mismos y tienen la licencia. Tal vez muchos conozcan Weta Workshop también por su línea de coleccionables de películas y series diseñados por los mismos artesanos que trabajan en dichos films, entre los que se encuentran por supuesto El Señor de los Anillos y otras joyas del cine fantástico como Laberinto o The Dark Crystal y mucho, mucho, mucho más. Los y las invito a darle un vistazo a su página de figuras porque realmente es un placer a la vista y particularmente una línea de figuras llamadas Mini Epics donde toman un estilo más estilizado para sus diseños. Miren estas maravillas, como este hermoso Frodo que tengo aquí. Miren qué lindo Frodo, muy lindo mi Frodo. Pero Flip, ¿qué tiene que ver esto con el juego? ¡Exactamente lo que van a ver a continuación en pantalla! ¡Ajá! ¡Se van dando cuenta lo que digo! Weta Workshop ha tomado exactamente la estética de sus Mini Epics para desarrollar Tales of the Shire, su nueva incursión en el mundo de los videojuegos como desarrolladores. Pero, pero, ¿de qué va Tales of the Shire? Tales of the Shire, The Lord of the Rings Game, que podríamos traducirlo como Cuentos de la Comarca, Un Juego del Señor de los Anillos, va de ser un hobbit. ¿Y qué caracteriza a los hobbits además de su estatura y andar descalzos? Pues lo de andar descalzos dice mucho de esta raza creada por el profesor, el contacto con el mundo natural, el confort y la vida apacible y sencilla. Y de eso se trata Tales of the Shire. ¡Ahondemos! En este juego encarnaremos a un hobbit. Nuestro hobbit, el cual por supuesto podemos personalizar y vestir como querramos. Nuestro hobbit llega al Pueblo del Agua, conocido por su famosa taberna, el Dragón Verde. Antes de que el ataque de Saruman en los últimos capítulos del Señor de los Anillos reventara tanto la taberna como el pueblo completo, este era un lugar tranquilo y apacible. ¿Pero qué pasa? Dentro del lore del juego, del lore, sus habitantes están algo atribulados, ya que Del Agua tiene el estatus de asentamiento, pero no de aldea. Entonces, nuestro objetivo como hobbit recién llegado es ayudarlos a que Del Agua sea considerada una aldea hobbit hecha y derecha. ¿Y cómo hacemos eso, Flip? Pues con todas las clásicas mecánicas de este género de juego. Gestión de granja, simulador de vida, algo de exploración y mucha cocina. Podremos decorar nuestro agujero hobbit como querramos con enorme cantidad de muebles y decoraciones. Cuidar nuestro jardín, no solo decorativo, sino también el de recursos, los cultivos, los cuales cambiarán dependiendo la estación del año. Recolectar hierbas y frutos, pescar y recorrer los hermosos parajes en busca de secretos, coleccionables y desbloqueables. Conversaremos con todos los habitantes, cada uno con su vida, su personalidad y sus cosas para enseñarnos, y nos encontraremos con algunas caras conocidas. Por supuesto cada habitante tendrá su medidor de afinidad para con nosotros, y la manera de subir esa afinidad es haciendo lo que todo hobbit hace, ayudando, dando regalos y por supuesto cocinando. Mucho. El juego tiene un gran apartado muy dedicado a la cocina. Hay recetas de todo tipo para descubrir y preparar basadas en comidas y recetas típicas victorianas, ya que los hobbits están mayormente basados en este periodo de Inglaterra en particular. Tendremos que conseguir los materiales y preparar cada cosa hasta hacer el plato perfecto. Recuerda mucho a Kukinana. Luego tocará ir descubriendo qué plato le agrada a cada vecino para invitarlos a un banquete, y que se vayan con la barriga llena y el corazón dispuesto. Esto hará que se desbloqueen más muebles, decoraciones, herramientas, habilidades y misiones. Por ejemplo, Delfina, la curandera del pueblo, que puede enseñarnos sobre arboristería, o Noakes, que puede enseñarnos sobre pesca. Para ello, los ayudaremos a cumplir misiones, y les haremos regalos y los agasajaremos con su comida favorita. Y, por supuesto, habrá mercaderes. Desde vendedor de materiales para cocina, hasta quien nos vende ropa pasando por la famosa taberna de la historia. Que será completamente destruida en unos años. Todo en Tales of the Shire se trata de formar parte de la comunidad, ser amable con los demás, disfrutar a pleno de la vida en la naturaleza y cocinar. Hay mucho para comer y mucho para ver. Días y noches, estaciones completas con sus diferentes eventos y climas. O sea que sí, reafirmamos, estamos ante un juego cozy, género que está tan de moda últimamente. Todo en este juego apunta a lo cozy, lo cómodo, lo confortable, el bienestar, el descanso. Pero ojo, si estás pensando en el jigue, debo decir que no nos apresuremos, aún no sabemos si el juego logra el jigue. ¿A qué me refiero? A ver, si no viste mi guía de comodidad en Valheim, tal vez te estés preguntando qué es el jigue. Y si bien es difícil de explicar, voy a intentar hacer un resumen, porque por ahí no juegas Valheim, quieres ver el jueguito del Señor de los Anillos, y dices, no quiero ver una guía de Valheim, tamo. Traducir jigue es complicado ya que se trata de un concepto. Jigue es un término utilizado en los países del norte de Europa, como Dinamarca, Noruega o Suecia, que se refiere a un estado acogedor, agradable, de bienestar, íntimo y satisfactorio. Es la sensación que tenemos al estar sentados junto al fuego, tapados con una manta, mientras bebemos una bebida caliente, mientras afuera hace frío. Podemos estar solos o acompañados, en silencio, leyendo o conversando. El jigue se desarrolla en estos países del mundo en gran parte debido a las noches larguísimas y los días cortos. Mantener la sensación de bienestar y felicidad, aunque afuera el entorno no sea confortable. Para mí, no todos los juegos cozy representan el jigue. Volver a casa luego de una aventura peligrosa al caer la noche y sentarse junto al fuego en Valheim es jigue. Pero caminar descalzo junto al lago no necesariamente es jigue. Es hermoso y da felicidad, pero no termina de ser jigue. Se me va a calambrar la boca de tanto decir jigue. Entonces, ¿es Tales of the Shire un juego jigue? Porque el tiempo, y los que saben más, lo dirán. Es cozy, es confortable, es apacible, y todo apunta a la felicidad y el bienestar. Pero para mí, me está faltando una contraparte de hostilidad, de peligro, que refuerce la sensación de estar en casa seguro y feliz. Es como que todo se ve muy colorido y luminoso y todo el tiempo. Jigue, para mí, no es estar en la comarca, sino regresar a la comarca luego de haber robado el tesoro de Smaug y haber visto el mundo, valorando así la seguridad y confort de nuestro agujero hobbit. No soy experto, no soy sueco, ni danés, ni noruego. Es lo que yo entiendo del jigue. No quiere decir que necesite combate y acción y monstruo, pero sí una sensación que haga contrapeso, que me haga valorar más el bienestar y la comodidad y la seguridad de mi hogar. Flip, te estás yendo por las ramas como nunca. Lo sé. Es que hace tiempo que estoy planeando un video con el top de momentos jigue en los videojuegos y siempre que doy con un título de género cozy me pongo a analizar si es cozy o jigue y cuáles serían esas diferencias. Tal vez me escucha un danés y me dice Flip, no entiendes nada de la vida y probablemente tenga razón. Volviendo al juego, así es la cosa. Somos un hobbit que debemos darle a Delagua el estatus de aldea de la comarca y para ello haremos muchas relaciones, decoraremos nuestra casa con unos muebles espectaculares, serviremos la mesa para nuestros invitados, prepararemos todo tipo de platos, subiremos habilidades y exploraremos las afueras. Algo muy bonito que quiero resaltar como detalle que he visto en los trailers es que las misiones son guiadas no por lucecitas en el piso, mágicas raras o flechas que rompen la inmersión que dicen por aquí, siguiente objetivo, sino por pajaritos. Al mejor estilo, los cuervos de Reka, que si no viste mi video te lo dejo aquí. Estos pajaritos nos van indicando el camino, nosotros podemos seguirlos o ignorarlos y desviarnos de los senderos a ver qué nuevas y agradables sorpresas descubrimos en los campos que rodean el pueblo. Pero el detalle de que sean pajaritos es como que está inmerso dentro de ese universo y de la vida de la comarca, apacible y todo, y me pareció muy bueno. Lo poco que hemos podido ver se ve hermoso, detallado y de buen gusto. Y algo que destaco, y si viste mi análisis de Return to Moria, lo sabrás, es que toman una estética propia para representar el mundo del profesor Tolkien. No parece que vayamos a ver el modelado 3D de Elijah Wood o Ian Holm, que es algo que, a mi modo de ver, me rompe bastante la inmersión en estos juegos, ya que estoy viendo actores maquillados, no personajes propios del mundo de Lord of the Rings. Puntos para huetas y mantienen eso. Sin duda es un juego que me entusiasma mucho y lo aguardo con ansias. Mi intención es hacer la gran Bilbo bolsón de bolsón cerrado y preparar todo mi agujero Hobbit y mis mejores comidas para disfrutarlas en soledad sin invitar a nadie. Eso espero. Ojalá. El juego, como dije, está anunciado para marzo del año que viene, 2025, y saldrá en Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y Netflix Games. Así es, Netflix Games también. Siendo Weta Workshop productora de tantas cosas lindas que nos hacen disfrutar en el mundo del cine y las series y del coleccionismo, probablemente sea una experiencia muy agradable y veremos si, así como Del Agua consigue el estatus de aldea, este juego consigue el estatus de simulador de Hobbit definitivo. Mi nombre es Flip, gracias por llegar hasta aquí, like, suscríbete, te quiero y recuerda, como dijo Thorin Oak Shield, si muchos de nosotros dieran más valor a la comida, la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo más feliz. ¡Suscríbete al canal!